El huracán Leslie avanzaba rápidamente este sábado hacia Portugal y España, donde se esperan lluvias fuertes, así como vientos y oleajes peligrosos en algunas partes de la península ibérica, informaron los meteorólogos. El ojo del meteoro de categoría 1 estaba a unos 500 kilómetros al suroeste de Lisboa, precisó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. Leslie se desplazaba hacia el noreste a 61 kilómetros por hora y tenía vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. El gobierno portugués canceló una alerta de tormenta tropical para la ciudad de Madeira y los especialistas esperan que el vórtice de Leslie llegue a la parte suroccidental de la península antes de trasladarse tierra adentro el domingo. Los meteorólogos prevén que algunas partes de Portugal registren vientos sulacanados. En algunas zonas del oeste de España podrían registrarse vientos con categoría de tormenta tropical.